saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la mv agusta alpine c4 y como dice el título aquí mismo una moto con el sello de renault sport bueno y es oficial el acuerdo entre la entre el fabricante de motos mv agusta y la compañía automotriz francesa alpine que es subsidiaria deportiva de la marca renault van a dar como resultado una motocicleta deportiva y también exclusiva con los colores de esta automotriz francesa y a qué su y a qué suena bien bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos dos entidades automotrices artesanales de gran tradición y con un legado lleno de obras maestras preparan una una máquina con altas prestaciones y desarrollo en conjunto si hay que referirse a las marcas automotrices mv agusta y alpine que han unido fuerza para la creación de una motocicleta deportiva con altas prestaciones y además con una estética totalmente única bueno un proyecto fue confirmado hace sólo algunos días de parte de mv agusta a través de un teaser de esos que pone los dientes largos a cualquier persona pese a no contener apenas información de hecho lo único seguro que es la primera motocicleta de que la primera motocicleta de alpine es una edición limitada que va a fabricar está este fabricante automotriz italiano y con el logotipo impreso de la la compañía automotriz gala además la decoración incluye poseerá únicamente los colores azul y gris que caracterizan a los clásicos a los clásicos automóviles alpine del mundo el rally y que también ha mantenido que también ha mantenido la nueva máquina de ciudad a 110 bueno ahora todo para ahora todo pasa por saber cuál de sus motos va a servir de base para esta edición limitada alpine porque mv agusta posee un posee con su gama suficientemente amplia y estimulante para no acertar con a través del pronóstico bueno diversos medios especializados en motocicletas apuestan por la brutale 1000 rr una naked que posee un bloque de cuatro cilindros y 998 centímetros cúbicos que tiene como potencia 212 caballos en su edición especial serie oro tiene un peso en seco de tiene como peso seco 184 kilos su precio se dispara hasta los 452 mil 990 euros algo así equivalente como a 40 millones de pesos chilenos lo cual son unos 12 más de lo que cuesta la brutale 1000 rr básica bueno este bloque de cuatro cilindros encaja a la perfección con la denominación s4 que la marca mv agusta reveló y el precio realmente y el precio realmente también porque cuando está esta marca esta marca italiana lleva a cabo una edición especial y es para algo realmente especial y totalmente costosa en precio tal y como se ha mostrado con proyectos como la como el modelo brutale 800 rr lm 44 eh la cual es la motocicleta de el del septuple campeón británico de fórmula 1 luis hamilton y a buen seguro el precio de este de de esta de esta versión eh limitada será será de eh 40 mil euros algo así como 38 millones de pesos chilenos por otra parte hay que recordar que que aunque la compañía alpine es subsidiaria de eh de la de la también francesa Renault desde los años 1970 fue hace solo unos años cuando esta cuando la automotriz eh del rombo decidió resucitar a esta compañía para denominar a un nuevo eh a un nuevo automóvil deportivo con personalidad propia y un diseño neorretro además recientemente luego de la llegada de Luca Dimeo a la dirección de el del consorcio Renault eh prepara una estrategia más amplia en la que alpine será la marca deportiva y también de alta gama de esta misma de este mismo grupo con presencia en categorías del automovilismo mundial como eh como la la fórmula 1 o el campeonato mundial de resistencia que incluye también las 24 horas de Le Mans y también con una gama de eh con una gama de eh con una gama de máquinas que promete ser más amplia que nunca lo que no se podía imaginar es que fuera a contar con una motocicleta dentro de sus filas gracias a un socio de la identidad de la entidad eh cuyo nombre es MD Agusta y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno con esto me despido adiós camifuera chao